Will Daniel, un abrazo bien grande de esta tu amiga Alexandra Malagón. Feliz, contenta de saber que estás logrando ese sueño. Y qué bueno, qué bueno que tú lo lograste. Espero que sean muchos los que, como tú, logren ese sueño. Cuento contigo, con tu talento. Y sabemos que Puerto Rico tiene muchas cosas maravillosas con un joven como tú. Así que, dimele a Madán Cecilia que este es playa. Así que, éxito, bendiciones y palante. En ti confiamos. Un beso grande.